Vamos a hablar ahora de Deportes y de la Copa Libertadores. Pablo Tiburzi. Una buena y una mala para los equipos argentinos porque clasificó estudiantes. Qué difícil debutar, como en el caso de Gabriel Milito, a la dirección técnica. Allí se hacía cargo del pincha. Y tenía que ganar en Guayaquil, frente a Ecuador. Este equipo, el Barcelona, me parece que era una empresa difícil. Sin embargo, ganó 2 a 0 sobre el final y allí clasifica al equipo de estudiantes. Después de muchísimo trabajo. Y, por otra parte, quedó el Globo en el camino. Huracán, difícil la situación también del Globo. Pero tenía que ir allí a Venezuela con un equipo que estaba eliminado. Lo mismo que Barcelona, pero hay que ganar. Inclusive puso algunos suplentes el equipo venezolano. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Se gana, se pierde o se empata? Mira, bueno, tenía que ganar Huracán, perdió 3 a 0 por goleada. Y ahora ve la tabla de posiciones y se preocupa porque está en el fondo de la tabla. Pero tiene otro compromiso muy importante. El sábado. El sábado de la Supercopa frente a River. Y dice, bueno, ya estamos fuera de la Copa Libertadores. Entonces, por lo menos ganemos este título que vale, es internacional y es importante. Bueno, en realidad para Huracán es importante también quedarse en primera división. Bueno, dos realidades diferentes. Clasificó en este caso Estudiantes de la Plata. Quedó afuera Huracán. Y de esta manera Minero se llevó el 3-0 contundente para que el Globo piense un poco en el torneo de traínas. Y hablamos de la Copa Libertadores. Entonces, Torrico, Bufarini, Caruso, Yepe, más Villalba, Merciar, Ortigosa, Romagnoli, Cauteruccio y Matos. Los dirigidos por Edgardo Bausa, San Lorenzo, también tiene que ganar. Tiene que golear por este grupo 2 si quiere permanecer en la Copa Libertadores. Clasificando a octavos de final frente a Danubio. Partido que será dirigido por el colombiano Buitrago. En el Estadio de San Lorenzo comenzará a las 22. Decíamos lo mejor para el cuervo.